bienvenidos a un nuevo vídeo de Palo de la MSB, gente estamos ahorita en un pequeño desayuno un pequeño desayuno, un tamalito que me van a dar ahí, por eso le estoy diciendo un pequeño, miren un rico y delicioso tamalito de elote mi mamá me dio dos porque yo le dije, gente es que él ya tomó café mire gente, mi hermano me pidió un tamalito y se los hice me sobraron uno, dos pero ellos los hicimos, perdón por la mala letra, pero los hicimos cálmese Sirena cálmese, y desde cuándo usted puede hacer tamales, cuéntenle, cuéntenle ahí a Lalo usted está saludando con hombres ajenos, quién fue este el elote, quién lo ha hecho en conozco, quién es la cuartuza no, todo perdón no lo trabí si no, hasta mi papá nos ayudó pues, pues nada, ya hubieras traído el poquito de crema ya veo no 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 entre todos por no lastimarte, mira entre todos, apártate beijita entre todos pero hoy como Diana no le tocó a Modiali y como Diana está aquí en casita estamos desayunando la Rosita anda por la escuela y Katy ya dijo que no quiere salir más en las redes sociales no quiere hacerse viral dije así es que, ni modo no 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 yo ya dije voy a sacarme la crema de aquí que no que no voy a obligar a nadie la que quiera bien fuera y la que no que dijo usted papá lastimosamente que es que dice que él hizo los tamales vaya hermano a ver si van a ver vos el video pero según tu cuñado él te hizo los tamales lastimosamente ya teníamos leche para los tamales para los tamales si 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 pero vieran que rico y teníamos para el café mejor por café negro no pero a mí sí me gusta, me gusta con leche pero cuando viene Carlito me lo hace con leche va saludos para Carlito ahí que va a ver este video saludos para el primo Carlos la otra vez llegué en la noche y como no le gusta pero no le gustaba el café mamá y eso hasta hoy que agarré vicios porque él no le gustaba el café cabal es cierto fíjense que el yerno si es vicioso va entonces pero este no si tomaba en la mañana igual que yo yo si está lloviendo si yo tomo yo le tomo café si es temporal pues puede hacer que los tres desayunan almuerzo y cena pero si no normalmente en la mañana y que esté frío porque ahorita como están los calores gente pero no se imaginan cómo están de ricos estos tamales bien bien sabroso para la niña maría saluda ahí para ver el video ella siempre ve los videos los suelderos estaba preguntando y no habíamos subido el video para Pablo, para Luis, para mi cuñada es que hemos tenido un pequeño inconveniente gente pero ahí vamos para mi cuñada, para Luis, para Ernesto por ahí veía que salía también el hermano en un video y luego para Luis, para Luis, para Luis, para Luis y la señorita Karen Castro también grandes personas grandes personas, Luis y la esposa saluditos para ellos no le han visto esto a mi mamá pero mi mamá no solo tiene tres tamales tiene una chilaquila ahí no, ahora otras tamales o se come esta chilaquila no, 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 no ven como hay gente miren gente está una terrible calor pero que no se imaginan pero es que hice una chilaquila en un tamalito y tío Chepe miren gente vayan a apoyar al tío Chepe está como un cuñado usted ve vayan a apoyarlo de repente sube su videíto ahí de vez en cuando también y vayan a apoyarlo a él le gusta subir videos y a él le gusta hacer videos él solo él todo terreno pero a veces uno se decepciona gente que con 30 vistas 50 vistas y quien puede grabar si puede grabar va pero se necesita que motivación de ustedes pues vea a él le encanta subir videos y él ven que él anda trabajando en en construcción ven a apoyarlo saludos a a mis hermanos y a todos no me gusta mencionar porque a veces se me queda uno y dicen no que no me saludo y a veces que la gente me dice ahí me saluda y a mí se me olvida gente tendría que anotar saludos para el tóxico que anda de visita en el país ¿cuál tóxico es el tóxico? el hermano de Oscar Rato y el no me acuerdo como ya me lo no me gusta 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 yo creo que es un poco tacañito es un decir Jacobo es un decir yo sé tampoco vamos a decir lo que él ha hecho porque hay gente que no le gusta pero es un decir es un decir no es que lo sea no estoy diciendo que lo sea don Luis Lazo la primera mordida de la chilaquila ahí anda ahorita de visita en el país pues vino al 20 ¿qué tiene chodillas? yo que hace tanto porque cuando yo vení el muchacho a mí me dijo que le gustaba el microbus porque él no sabía así y estaba trabajando en el bus de los solanos el micro él me dijo que los consiguiere pues me tocó y se fue un vídeo de transporte le hubiera recomendado transporte transporte Saravia pero quería el microbus quería el microbus no quería pero usted le hubiera dado las opciones ¿si o no? si viaja en el microbus ahí está hablando ajá el hermano de Oscar Lazo que es el más el más mayor dice Oscar Lazo porque él es el él es el después él es el último me va a pegar ¿si o no te lo dije? me va a pegar ¿si o no te lo dije? me va a pegar el último de los de los tres porque está la ahí Oscar y ya como es como llama tres pero la abuela no va a pegar no miren gente decirle que estas tazitas me las regalaron mis días hoy para el día de la madre miren las dos pero aquella me agarró una usted me la dio madre esta me la regaló mi bebé Rosita y la otra mi bebé Catriz porque como bien lo saben espérate espérate como bien lo saben uno de madre va a sus hijos y que estén bien si entras en su bebé vean yo mis hijas igual las amo con todo mi corazón y creo que por acá les vamos a dejar este pequeño video no quiero aburrirla que no solo me estén viendo comer no quiero que le vaya dar algo a usted y si tienen hambrita y ganas de un tamalito miren ya va a estar la milpa si ustedes fueran comunicativos y me llamaran y me dijeran miren yo quiero que me regale un tamal cuando usted la milpa o me regale un elote para cocerlo para hacer un elote loco o para comérmelo así cocido o para hacer un par de rigua o para hacer un elote asado o para hacer tortitas de elote miren hay tantas cosas que se puede hacer con el elote que todo es muy rico actor de elote actor tan rico el actor de elote pero como ustedes no se comunican no nos avisan no nos dicen nada pues ni modo vean pero si ustedes me dijeran miren yo veo sus videos siempre cada vez que me cae la notificación yo veo los videos y cree que me puede regalar un canasto de elote no le diera uno dos le diera mami mi papá ella le va a vender toda la milpa ella le va a vender si o no no es que miren porque creen que este hombre le va bien en la milpa gracias a Dios porque este hombre regala este hombre a él le gusta regalar no le gusta solo para él a él le gusta este compartir con el vecino con el que está más cerca pues porque él es así vaya digamos que pase usted quiere un elote si venga a cortarlo venga a traerlo o sea que lo venga a traer usted pero hay quien que quiere el elote y quiere que se lo lleven a domicilio tampoco se pase verdad porque tampoco le vamos a ir a hacer los tamalitos me entiende pero si usted quiere un elote igual lo puede venir a traer aquí miren es cierto que no tenemos nada pero lo que tenemos lo damos con mucho amor me entiende y Dios más bendice no tenemos nada pero igual Dios nos da lunes de faria así es que saluditos y bendiciones despídense hoy está mudo a ni a Julia a ni a Julia y a ni ahí y a ni a Rosa saluditos gente a ustedes que nos ven miren miren que Dios les multiplique todo todo lo que nos desea a nosotros que Dios se los multiplique al triple cuadruple a como ustedes quieran verdad por eso dicen que uno siempre desea lo bueno para el prójimo para que mismo para que alguien nos pueda regalar mucho mejor a los otros o sea por lo menos el cariño verdad el cariño tiene que ser pues ahí va como ustedes lo quieran dar pero igual así es que saluditos y bendiciones nos vemos en el próximo videito de los tóxicos desayunando tamalitos de elote de los tóxicos